Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs cuando Minecraft. En el episodio anterior compramos una armadura. Bien pa' y que es. Aquí no hay espacio. Voy a tener que organizarme allá arriba. A ver. Aquí dejé pollos. No, carbón. Carbón es lo que dejé. Equipado con un buen de carbón. Ambas dos cosas. Entonces, aquí vamos a meditar qué es lo que tenemos y con qué podemos trabajar. Me quiero construir una biblioteca para encantar mi armadura e ir al nether. ¿Y qué más? Manzanas de oro. A falta de leche me voy a llevar manzanas de oro. Y ya sí la hago, creo. Y no tengo. ¿Qué chingados les hice a mis manzanas de oro? Me las llevé, ¿verdad? Me las llevé y morí con ellas sin usarlas. Como un idiota. Bueno, en vista de ese éxito tan obtenido. Obtenido éxito y así. Pongo las... ¿Qué es eso? Bueno, voy a poner aquí las esmeraldas. Me voy a sacar esto. Esto que es black wool. Block de carbón. Que no puede esbaratar. ¿Qué más? ¿Qué más? Agarro este pollito. Lo pongo acá. Es más, vamos poniéndolo... Me dan ganas de hacerme un cofre de pura comida. Sería bueno para organizar mis cosas. Algo para almorzar. Sí, sí, eso voy a hacer. Justo ahora. Entonces, agarro... Esto. Y no es suficiente. Entonces, agarro esto. Y agarro esto. Y lo pongo acá. Y luego así. Y luego así. Y ya voy a tener un cofre muy padre. Que es como una especie de lonchera. Y lo voy a poner justo... Justo donde... Chale, no quiero que me desentone. Bueno, lo voy a poner aquí. Eh, está bien. Está bien, está bien. Entonces, aquí voy a poner todo lo que sea comida. Aquí tenemos pescariux. Bueno, pescado en esta esquina. Acabo de poner frutas y verduras. De hecho, sí, estaría bien. Pan y eso. Y... Por decir... Chuletas acá. Y... Lo demás. No sé qué hacer con esta rosa. Bueno, la voy a poner... Como es como de pigmentos y eso, La voy a poner acá donde tengo las banderas. Y la lana. Y el papel. Que no tiene mucho que ver. Tengo 16 libros. Con los cuales puedo hacer, me imagino... Un poco de... Bibliotecas. Bookshelves. Este... ¿Cómo se llaman? No, no es así, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Alguien se acuerda cómo chicos es? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llaman las bibliotecas? No me acuerdo. Con madera, ¿ah? Madera, bookshelves... Algo así como... Madre mía, no, no me acuerdo. Luego lo investigo. Ah, que al cabo que no lo íbamos a hacer justo, justo, justo ahora. Y que al cabo que no salen tantas pinches de estas. Pero bueno. El caso es que... Obsidiana. Obsidiana es un material de construcción. Así que lo voy a poner... Acá se me confunde con el carbón. El carbón lo voy a espansurrar aquí para... Para... Ah... ¿Y para qué? ¿Para qué lo espansurro? Mejor tenerlo así, ¿verdad? Bueno, me voy a juntar todo este. Y me voy a quedar con una de 64 para llevármela. No, con este voy a hacer antorchas. Y con esto voy a hacer un bloque. Oh, que la puta corneta. Ya empezamos con lo mismo. Que no puedo partir. Que todavía no me enseño a partir las cosas. Ok, ya tenemos esto hecho bloque. Y luego esto. Y luego esto. Sí, poco a poco. Ya saben. Estilo Macaquix. Maldita sea. Sé que esto puede ser un poco tedioso. Pero es parte del encanto. Sí, claro. Este... Así. Y me alcanza para otro. Genial. Y este lo pongo acá. Y ahorita vamos a ver qué hacemos con él. Aquí voy a ponerlo en... Es combustible. Cosas negras. Este es el apartado de las cosas negras. Y aquí voy a hacer... Con los palitos que ya no tengo. Bueno. Aquí voy a sacar palitos. No son un chingo, pero bueno. Creo que serán... Casi, casi... No, son bien poquitos. Voy a tener que hacer más palitos. Ok. Y luego... Así. Y luego... Con el resto del carbón. Hacemos un chingo de antorchas. Que no son tantísimas, pero bueno. Ok. Entonces me llevo... No, mejor sí las hago todas. 40. 40 y 12. 52. Ok. Ahí está. Y una más. Pup. Y... Agarro. Y así. Y luego así. Juntamos esto. Agarramos 64. Dejamos esto acá. Agarramos 64. Y nos lo llevamos. También voy a llevar... Los palitos ya hechos, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a... Hacer eso. Voy a usar palitos. Tutum. Más palitos. Por si necesito hacerme herramientas nuevas. Allá. Ok. Ya tenemos palitos. Espada está bien. El pico está bien. Eficiencia. Uy, eficiencia. A ver. Aquí tiene un pico chido. Lo dejé en el castillo. Valiendo pito. Sí, ¿verdad? Eficiencia. Sí. Valiendo pito. Dejé. Que al cabo que ni quería que fuera muy eficiente. Aparte, bueno. Chingado. Sí voy a tener que ir por el después. Después voy a preocuparme por eso. Ah, no. Espérate, espérate. Aquí están. Aquí están. No te asustes. Es que nunca fue de diamante. No me acordaba. Entonces el chido es este. Eficiente. No. Este no está chido. Tiene nivel 3. Pero de cosas que no son tan, tan chidas. Y el chido era el que yo llevaba. Ay, mamacita querida. Quiero llorar. Bueno, me voy a tener que encantar. Algo muy padre. La pachurré el botón de pausa por un momento. Así que se perdieron mis intentos de ir a comerciar con algo más. Este. Estamos básicamente justo ahora organizando. En el próximo episodio voy a tener todo esto mucho más. ¿Cómo se dice? Más mejormente organizado para. Así no se dice, pero. Para poder. Ah, también maté un pollo. No sé que sería importante mencionar eso. No tengo pernal. Quiero hacer flechas. Vamos a ver qué hay abajo. Porque abajo tengo muchas cosas que me hacen mucha falta ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, esperaba que aquí hubiera manzanas. Pero no hay. Chale. Chale, chale, chale. Ok. Entonces podemos poner este oro acá. Podemos poner... Esta polvor acá. Porque la tenemos allá arriba. La mayor parte de eso. Esto se puede considerar... Comida no, porque yo no me lo puedo comer. Sí me sirve para preparar cosas, pero... Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sirve que me hago de madera. Y quizá de una que otra manzana, espero. Las manzanas pueden... Miren, ahí está mi portal. Qué bonito. Las manzanas pueden salir de cualquier parte. Así sean de acasias o lo que sea. Espero que sí. Espero que sí. Ah, cabrón. ¿Y esta? Fue una explosión de creeper. Qué mala onda. Bueno. Voy a... Terminar de hacer lo que la madre naturaleza... O las abominaciones de Satanás provocaron. No, aquí no existe Satanás. No creo. Aquí solo existe Notch y la naturaleza... Y los creepers y los endermen. Y el dragón ese que probablemente nunca voy a ver. No, no es cierto. Espero que sí. Espero ya no estar muy lejos. Ni siquiera he puesto atención a esa... ¿Cómo se dice? Misión principal. La cual todavía no. No he hecho nada de eso, pero... Pronto, pronto. Voy a agarrar más todavía. Un poco más de acasias. Acalco que es un montón. No importa que desertifiquemos la zona. Y... Esperemos que caiga algo de... No soy muy paciente para esto, así que... Genera lo mismo si tú te deshaces de los blocks de hojas. Que si esperas a que se deshagan y que caigan las cosas por su propio peso. En este caso espero que caiga una manzana. Por el amor de Dios. Porque quiero llevarme algo. Algo para aliviarme al nether. Con una tengo. Con una ya... Si me las veo muy negras, pues me regreso. Pero sí estaría bien. Bueno. Entonces ya tengo mucha madera. ¿Para qué era la madera? Bueno. En el próximo episodio lo vamos a descubrir. Cuídense mucho. Nos vemos. Denle clic en la notación que está por allá. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!